No estoy ni bien ni mal estoy me Creo que otra vez me lo imaginé No sé por qué me desperté otra vez Solo quiero verte No estoy ni bien ni mal estoy me Creo que otra vez me lo imaginé No sé por qué me desperté otra vez Solo quiero verte Salgo de la cama solo pa'l estudio Con un fake job que me dio el samudio Y una fake pic tomada en estudio Con un voice note diciendo soy tuyo Y es que es así solo pienso en ti Mi cama vacía solo pienso en ti Solo pienso en ti y en comerte a ti Espero que pienses en comerme a mí No estoy ni bien ni mal estoy me Creo que otra vez me lo imaginé No sé por qué me desperté otra vez Solo quiero verte Me persigue la mala suerte A pesar de que me hago el fuerte Solo quiero desaparecer No estoy ni bien ni mal estoy me No sé por qué me desperté otra vez